¡Bravísimo! ¡Bravísimo! Mi querido y muy rosado George Pinson, hoy estamos muy internacionales con los invitados, ¿eh? Pero por su pollo, ¿y quién no conoce a esta gran invitada? Karaoke que se respete debe llevar esa canción, La Maldita Primavera. Pero si yo digo Yuridia, ustedes no sabrán quién es, pero si digo Yuri, ¡ay, si la reconocen! Recibimos con un bravísimo a la cantante. ¡Bravísimo para Yuri! Yuri, bienvenida a Colombia, ¿cómo va todo? Fui muy contenta, muy contenta, Marcelo, de conectarme, ¿verdad? Por lo menos, ahora sí que por esta vía, porque todo el mundo estamos guardados en casa, pero ni ahora sí, Marcelo, nos pueden parar haciendo promoción y estando conectados con Colombia, que tú sabes que tu país es un país muy especial para mí. ¿Cómo fue esa primera vez que viniste a Colombia? ¿Cómo arrancó ese romance con Colombia? ¿Y qué sentiste cuando por primera vez estuviste cara a cara con los fans que te esperaban con ansia, Yuri? ¡Wow! Pues mira, exactamente la primera vez no recuerdo, pero yo sí me acuerdo que yo fui casi como dos semanas, 15 días estuve en todo Colombia, porque no nada más fui a Colombia, a Bogotá, sino fui a Cali, Medellín, y no recuerdo qué otras ciudades, que yo recuerdo que gracias a esa promoción, automáticamente, al mes, yo ya tenía mi disco de platino y mi disco de oro por la maldita primavera. Fíjate nada más, increíble. Bueno, Yuri, por aquí te saluda George Pinzón. Vamos a hacer un recorrido con foticos. Te voy a mostrar una foto y tú me dices qué te recuerda de esa gran Veracruz que te vio nacer. Para que vean que sí fui rubiecita, ¿vieron? Sí. Pues imagínate, mi tierra natal, mi tierra natal a donde tengo mis recuerdos de niña. El otro día, fíjate que encontré el diploma del kinder. ¿Cómo? Imagínate, yo creo que tendría, bueno, sé, como cuatro años, como cuatro o cinco añitos, el diploma del kinder. Y de verdad, tú no sabes qué emoción me dio ver. Claro, el diploma ya está todo así, porque no está enmarcado. Mi mamá lo tenía guardado. Y cuando mi madre fallece hace cinco, cuatro años atrás, va a cumplir cinco ahora, yo creo que lo dejó en algún lado especial donde tenía todos nuestros recuerdos. Y mi hermana me lo hace llegar hace un mes. Y una carta que mi mamá me hacía, cartas que mi mamá me hacía. ¿Cómo se llama? ¿Cómo le llaman? ¿Dónde están las calificaciones? La boleta de calificaciones. Porque yo siempre he dicho que yo he sido muy burra, muy burra, muy burra. Y cuando yo veo mi boleta, y era ocho, eran bien, antes se, no sé si allá en Colombia se está igual, pero era excelente, era diez, muy bien, era nueve, y bien, era ocho. ¿Verdad? Y entonces yo tenía muchos Bs, o sea, bien, y muchos muy bien. Entonces yo me quedé, dije, oye, pues no era tan burra, no era tan mensa. No era tan burrota. Mencionaste a tu mamá, Yuria, a la Santa Dulce María. Ella te acompañó siempre en tus inicios, y fue tu manager por mucho tiempo. Háblanos de eso. Sí, fue mi manager, y aún así ya no era mi manager. En un tiempo atrás siempre ella me aconsejaba, siempre ella me daba sus tips. Hija, yo te aconsejo esto, me encantó esto. Ya en el último tiempo, pues ya soy una mujer hecha y derecha, ya no me decía nada, pero siempre me felicitaba, y siempre me decía, hija, tú eres mi orgullo, valió la pena todo lo que sufrimos juntas, porque realmente sí, mi mamá, pues sí, la vivió difícil, la vivió difícil, porque yo estábamos muy chiquititas, y hubo momentos cuando nos venimos a la capital, que no teníamos ni para comer. Así que ella se salía a los superes, a los supermercados, y se robaba la carne, porque no teníamos para comer. Comíamos una vez al día, sí, en un programa de televisión, muy importante aquí en México infantil, yo me acuerdo que me desmayé, con tercer grado de anemia, porque no comíamos una vez al día, entonces sí, yo me acuerdo de todos esos momentos difíciles, Marcelo, que mi mamá tuvo fe en mí, y dejamos todo allá en Veracruz, y nos venimos ella y yo solitas, así que vivimos cosas muy fuertes. Tuvo fe en ti, pero también tuvo visión, porque de hecho hasta te veía como bailarina, te inscribió en clases de ballet, de baile, cuéntanos un poquito qué pasó. Sí, bueno, obviamente yo ni pensaba cantar, a mí no me gustaba cantar, a mí lo que me gustaba, desde los cuatro años, cinco años, ella ya me mandaba a las clases de ballet, y obviamente al ir pasando el tiempo, yo era la figura principal de ese ballet, de esa academia, y siempre me daban a mí los bailes más difíciles, siendo muy chiquitita, y recuerdo que a los de 10 a 11 años, me dieron una beca, participé para una beca, para el ballet de Bellas Artes en México, o que uno tenía que escoger, o el ballet de Bolshoi, yo gano ese concurso a nivel nacional, y obviamente yo escopo irme a Rusia, al ballet Bolshoi, tú sabes que el ballet Bolshoi, es uno de los ballets más importantes del mundo, y obviamente me vieron chiquitita, tenía yo 10 años, 11 años, y le dijeron a mi mamá, que yo me tenía que ir a Rusia, a un internado, que es el ballet Bolshoi, pero que si yo daba el ancho, como bailarina, que me tenía que nacionalizar rusa, y que me tenía yo que quedar en el ballet Bolshoi, y mi mamá dijo, no, que siempre no chula, no vas, y entonces, ahí fue donde yo a los 11 años, me deprimo muchísimo, porque mi vida era bailar, y mi mamá compra instrumentos musicales, ellos tenían un rancho, una granja, mis papás, venden de la granja, y compran instrumentos, y mi mamá dice, vamos, ahora vas a cantar, porque yo sé que tú cantas, y el nombre del grupo se va a llamar Yuri, y su manzana eléctrica, imagínate nada más, pero a mí no me gustaba, yo no quería cantar, yo quería bailar, pero Yuri, te voy a mostrar una imagen, y me dices con sinceridad, este hombre de la imagen, si era bueno para poner inyecciones, como pediatra, si tenía buena mano, si te documentaste, esos son periodistas, muy bien, muy bien, mi padre era médico, médico pediatra, y fíjate que desde niña, él pensaba que yo iba a ser doctora, porque yo a los 6, 7 años, yo pasé a un parto natural, a un parto natural, y a una cesárea, como a los 9 años, y mi papá dijo, esta niña tiene sangre doctora, médico, porque no se espanta, no me espantaba yo al ver sangre, ya traía eso de mi papá, y mi papá efectivamente, es muy buen médico, que por cierto, que hasta el día que se enterró, el día que se veló, parecía carnaval ahí en su pueblo, porque había gente, y gente, y gente que llegaba, y hasta la fecha todavía, hay gente que dice, tu papá me salvó la vida, tu papá salvó a mi mamá, tu papá salvó a mi abuelo, tu papá salvó a mi hijo, o sea, gente que vienen a mí, y dicen, wow, mi papá, así como yo soy de famosa, así él era famoso, ahí en su tierra natal, ¿no? Yuri, un mensaje concreto, ¿qué mensaje, qué enseñanzas, te dejó tu mamá, y qué aprendiste, qué valores, te dejó tu papá también, un mensajito concreto, que nos cuentes. Mi papá siempre me dijo, esfuérzate, tú tienes el talento, siempre me decía, ve y rómpeles la cara, pero decía, pero no así físicamente, sino decía, tú puedes, tú puedes, y demuéstraselos, él siempre me decía eso, mi mamá siempre me decía, tres cosas, pasión, esfuérzate, y humildad, pero mamá, sé humilde, si tú no eres humilde, la gente te va a olvidar pronto, o todo tu talento que puedas tener, cuando tú les reviras la cara, cuando tú no des autógrafos, ahí se te cayó toda tu carrera, pero por favor hija, que nunca se te suba, y de verdad, que cuando la maldita primavera, oye, yo tenía 16 años, la primera mexicana, disco de oro en España, la primera mexicana, con antorcha de plata, y de oro, en Chile, en Viña del Mar, o sea, yo desde muy chiquitita, empecé a tener éxito internacional, y mi mamá, siempre que regresaba yo, de las giras, me decía, porque ella no viajaba conmigo, cuando no se subió en un avión, me decía, cuidadito usted, deja de saludar, hasta el que barra, pero mamá, usted no es, ni Dios hace eso, ok, usted tiene que ser humilde, y siempre sencilla, sí mamá, humildad por el lado de la mamá, esfuerzo, y dedicación por el lado del papá, pero hay mujeres, que ha marcado tu vida, Yuri, como esta mujer, que te vamos a mostrar a continuación, fuiste su telonera, ella se bajó del escenario, y dijo, azúcar, ¿dónde está la mamá de esta niña? esta niña tiene que cantar, pero tiene que cantar salsa, hablemos un poquito de esa anécdota, por favor, definitivamente, Celia es una de mis maestras, Celia es una de las maestras, ella y José José, son mis maestros como artistas, en disciplina, en lo que se refiere a ser artistas, pero también en sencillez, Celia Cruz, venía de gira, lo que sea, y ella siempre saludaba, a todos, la gente que iba pasando, donde iba pasando siempre, entonces eso yo lo aprendí desde niña, cuando yo tenía 12 años, ella me conoce en Veracruz, yo era su telonera, y ahí le habla a mi mamá, porque yo era rockera, yo cantaba canciones de Janice Joplin, Carole King, la época de los 70's, y cuando busca a mi mamá, y le dicen, ¿quién es la hija, quién es la madre de esta niña? de la señora adulta, déganme a Dulce, por favor, que quiero hablar con ella, y entonces ella trae a mi mamá, y le dice, mira, tú eres la mamá de esa muchacha, que está ahí, esa niña, sí, doña Celia, soy la mamá de Julie, mira, tú lo que tienes que hacer, es que tu hija tiene que cantar salsa, mi amor, porque tú eres coteña, que ella anda ahí cantando rock, no, ella tiene que cantar mis canciones, tiene que cantar salsa, porque ella tiene la voz rota como yo, así que tú la pones a cantar salsa, y después me avisa, y efectivamente, mi mamá, me puso todas las canciones de Celia Cruz, y te puedo decir que mi grupo se fue a primer lugar, en todo lo que es el sureste de la República Mexicana, teníamos demasiados conciertos, y sobre todo, que yo tenía 11 años, Marcelo, era una niñitilla, cantando con ese posar con canciones de Celia Cruz, el Químbara, el Yerbero, Burundanga, y de ahí para abajo, ¿no? y con toda la sabrosura de esta costeñita de Veracruz, atención, George, esta, y Yuri, esta sección nació hace algunos días, te propongo algo, Yuri, voy a empezar la canción, la voy a proponer, y tú me la vas complementando, ¿vale? Voy a empezar con esta, que es un clásico, Amor mío, déjala, Amor mío, déjala, que puede tener, ya que no tenga, yo, que puede darte, ya dímelo, muy bien, siguiente canción, si para enamorarme ahora, volverá a vivir, la maldita primavera, que importa así, eso me encanta, con el apagón, que cosas suceden, que cosas suceden, con el apagón, con el apagón, que cosas suceden, que cosas suceden, con el apagón, esto es un vainazo para los hombres, hombres, ¿qué estás haciendo en casa? Ay, ¿a qué te pasa? La tormenta ya pasó, y en todas las aceras nuevamente brilla el sol, pero únete a la fiesta, ¿qué te pasa? ¿qué te pasa? ¿qué te pasa? Ahorita sí, hombres, al borde de un ataque, de celos, pobres hombres, son como niños, míralos, benditos hombres, al borde de un ataque, de celos, todo nervios, de decepción, esta bella, detrás de mi ventana, vio pasar la mañana, en la espera de la noche, me destapo el escote, para que este te provoque tu fallida ansiedad, y cerramos con esta, quiero volver a empezar, libre de todo recuerdo, quiero volver a empezar, amanecer de nuevo, muy bien, bravísimo, bravísimo, Churi, ya que hablamos de esa canción, te vamos a mostrar una foto, y tú nos dices, que te recuerda, a ver, ay lindo, el Chayanne es todo un caballero, es una bellísima persona, un lindo compañero, muy sencillo, creo que de los pocos artistas, que conservan sus sencilleces, él, Ricky Martin, son grandes amigos, con los que he compartido, Ricky Martin compartió un video con él, el de todo mi corazón, cuando Ricky Martin, todavía no era famoso, a nivel mundial, tuve el privilegio de que, bueno, y ahora, que nos vimos hace tres años, cuatro años en La Voz, aquí en México, que fuimos coaches, son de los artistas, que siguen siendo los mismos, desde cuando uno los conoce, son lindas personas, y Chayanne es un, un tremendo compañero, yo lo aprecio mucho. Tremendo bacán, es Chayanne y Ricky Martin, te voy a mostrar una imagen, y este álbum, marcó un antes, y un después, en tu carrera, Soy Libre. Ah, bueno, ahí definitivamente fue, cuando ya empecé, a tener toda la personalidad, de Madonna, porque Madonna, definitivamente, o sea, yo soy fan de la mujer, aunque ya tenga 60 y tantos años, me encanta su disciplina, me encanta como se mete, se involucra en todo, entonces, ahí definitivamente, en ese disco, se llama Soy Libre, porque ahí es cuando yo salgo de mi casa, con todo ese problema que tuve en casa, y ahí empecé a ser libre, por eso mi disco se llama Soy Libre, pero con esa influencia madonesca, y de ahí obviamente, me empezaron a decir la Madonna mexicana. Pero, ¿qué Madonna? Yuri, esta foto, ya tenías, aparte de tu talento, pues tu dulzura, mírala, es un poquito anterior, ¿no? fue como te dije, mi primer disco, mi primer disco, o mi segundo disco, en ir a grabar a España, yo tenía antes 16 y 17 años, y sí, definitivamente, ese disco fue un disco de mucho éxito, de mucho éxito, muchos discos de oro, platino, en todo centro y Sudamérica, y Estados Unidos. Este proyecto que te vamos a mostrar a continuación, también marcó tu carrera, primera fila, compartiste con artistas, de altísimo nivel, Yuri. Fue maravilloso cantar con uno de los íconos, de Colombia, que es Carlos Vives, el ícono y el gran artista del vallenato, para mí era un sueño cantar con él, un tremendo, de tremenda persona, su familia, bellísimo, he tenido la oportunidad de estar con sus hijos, su esposa, que es una belleza, y él, que es un tipazo, así que para mí fue un orgullo hacer ese, 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 ese disco, ese video, y disco también, porque fue video y disco, fíjate, te voy a presumir, pásame, pásame, me acaban de entregar hace una semana, doble disco de platino, por primera fila, y te lo voy a presumir, para que veas las ochenteras, todas, ¡bravísimo! Mira, doble de platino, ahí está, estamos en el mismo canal, ¿viste? ¡Qué bueno! Pues, pues yo con la voz, de Carlos Vives, te digo, gracias Yuri, un abrazo, y eres espectacular, este premio, que te vamos a mostrar, no se lo dan a cualquiera, guau, ese esperé muchos años, ¿sabes? Yo ya, yo ya estaba llorando, y le decía a Diosito, ya no quiero Grammys, ya me lo van a entregar, cuando sea la viejita, la abuelita de México, ya pa' qué, ya pa' qué, y a la semana, quiero que sepas, que me hablan para decir, que por unanimidad, no estoy, ese Grammy, no es por estar internas, es por unanimidad, con los, la gente que vota, los jueces, o los, sí, creo que les llaman jueces, no recuerdo cómo les llaman, a todos los que están inscritos, que son productores, de disqueras, que votan, y por unanimidad, fui la única mujer, en ese año, que por unanimidad, gané, mi Grammy, por eso, si te das cuenta, ese Grammy, no es color dorado, tiene otro color, es un color más oscuro, porque ese es un Grammy especial, que le dan a los artistas, por trayectoria, exactamente, así que llegó, tarde o temprano, pero llegó, gracias a Dios, y muy merecido, quiero viajar un poquito, en el tiempo, porque en un, específicamente, en un festival, Piña del Mar, triunfaste, te dieron antorchas, pero volteaste a mirar, y viste un hombre, de pelo largo, de una banda, llamada Al Este, que cantaba, hay un límite, que rompe el deseo, algo nuevo, que va más allá, exactamente, quien iba a decir, verdad, que iba yo a casar, con un chileno, y que bueno, que es el hombre de mi vida, que es el padre de mi hija, que es, realmente, hay que ponerle veladoras, al hombre, por aguantarnos, mira nada más, vamos a cumplir este año, 24 o 25, vamos a cumplir 25, 25 años de casados, abre usted, o sea, que si es chileno, es bueno, Juli, además un hombre lleno de Dios, un hombre muy espiritual, pero aparte de ese hombre, llega Camila, y empiezas a disfrutar, esa sensación, esa etapa, como madre, tiene mucho miedo de ser mamá, porque ya era una mujer, ya madura, pero sí, no cabe duda, que Dios no se equivoca, y cuando Dios te manda, pues, estas pruebas tan maravillosas, es cuando uno dice, wow, gracias, porque ahora soy una mujer completa, porque tengo un marido, porque tengo una familia, porque tengo una hija, porque tengo mi carrera, que es una de las cosas, que me amo con todo mi corazón, pero yo pienso que no podría yo ser, la artista que soy ahora, si no tuviera a Dios, primeramente a Jesús en mi corazón, y si no tuviera a mi esposo y a mi hija, creo que eso, eso es lo que, el motor, eso es la energía, el motor que me da, para seguir siendo cada día mejor, como artista, y pararme en un escenario, y dar mucho más, porque estoy feliz. Así es, Juli, tienes toda la razón en lo que dices, bueno, hablemos de actualidad, porque entré a YouTube, vi el video, unas imágenes muy sensuales, muchos caballos, mucha pierna, mucha piel, esto se llama todo el año, junto al reggaetonero Nío García, ¿de qué se trata esto, Juli? Algo muy actual, y te luce mucho. Así es, Marcelo, realmente yo no quería dejar, de meterme a esta onda buenísima, que es la música urbana, que está muy de moda, y como ochentera, me gusta experimentar nuevos ritmos, lo que está de moda, para estar vigente, también eso es importante, sorprender a la gente, reinventarse, porque cuando se tiene muchos años en este negocio, hay que reinventarse, Marcelo, y yo soy de las pocas ochenteras, que me sigo reinventando, y que sigo dando sorpresas, a mí primeramente, y al público, así que este video, yo lo produje, fuimos a Cuba, yo no conocí a Cuba, y bueno, fui para allá, contraté a un director, que se llama José Rojas, lo contraté, me mandó todo lo que eran los lugares, o de posibles lugares, para grabar, yo escogí estos lugares, que tiene este video, los vestuarios, son de diseñadores mexicanos, pero también son diseñadores, que han vestido a Jennifer López, que han vestido al esposo de la Kardashian, ¿verdad? a gente muy importante, de nivel mundial, y obviamente, pues dándole a la gente, buena música, buena imagen, Nio García, que es un chico, de la música urbana, muy joven, pero que se está rozando, y está haciendo una canción muy famosa, el año pasado estuvo con Teboté, al lado de Bad Bunny, al lado de Nicky Jam, Ozuna, acaba de grabar su canción con Anuel, o sea que se está rozando, con pura gente top, 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 de la música urbana, y para mí es un placer, que un muchachito muy jovencito, que no es de mi tiempo, de mi época, y que gracias a su mamá, porque él me conoce por su mamá, porque él es de Puerto Rico, y yo también he hecho una carrera importante en Puerto Rico, y darle gracias a Dios, de que él haya aceptado estar conmigo, porque gracias a él, las nuevas generaciones me conocen, así que la gente tiene que ver, en cuanto acabemos esta entrevista, tienen que conectarse a YouTube, ver todo el año a Yuri, y también ya se lo quieren tener, en sus listas de reproducciones, al lado de la maldita primavera, es ella más que yo, amiga mía, y todas las que ustedes ya conocen, tienen que bajarlos ya, por las plataformas digitales, para que todo el año, sea ya consentida de ustedes, todo el año, y me gusta el coro Yuri, porque el coro habla de que, ojalá, está pidiendo que ese amor de verano, le dure todo el año, nos regalas un pedacito del coro, por favor, ¿quién no ha tenido un amor, que queremos que dure todo el año, toda la vida, verdad? ¡Qué miedo que me da mañana, miedo de que te me vayas, y tu recuerdo que de aquí conmigo, tan solo ha sido una semana, he sudados hasta el alma, y yo ya siento que te amé por siglos, ye, 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 que tú también, ye, ye, mueres por quedarte, sé que estás pensándolo, dime cómo hacer, pa' mudarme a tus labios, ¡bravísimo! ¡Bravísimo! ¡Está buenísima la canción! Suena bien, Yuri, gracias, gracias por esta mañana, que has compartido con nosotros, gracias por tu bonita energía, por tu sonrisa, por tu carisma, y lo que te dijo tu mamá, por tu humildad, mensaje final para el público de Colombia, el público de la familia Bravísimo, que tanto te ama, Yuri. Bueno, primeramente, gracias Marcelo, por esta entrevista tan diferente, bravísimo, por todo lo que hiciste, te felicito, una entrevista fuera de lo común, a tu esposita bella, también mándale muchos abrazos, a todo tu público de Bravísimo, gracias Colombia, gracias por tanto amor, gracias por su cariño, y que por favor no dejen de ver todo el año, porque de verdad que es bien importante, ustedes, el público, que los apoyen, ahorita ya que está todo de moda, porque antes era, ¡compren el disco! ¿no? ahora ya no, ahora es por favor, ¡bájen el video! Bájenlo, véanlo, así que, muchas, muchas gracias, que Dios te bendiga, y un beso a toda mi Colombia bello, gracias. Dios te bendiga, un bravísimo para Yuri, qué mujer simpática, qué mujer sencilla, qué talento, y qué hermosa está, George, échate agüita, que está casada con un chileno, que tiene su pinta, pero yo puedo hablar chileno también, ¿eh? ¿puedo hablar chileno? ¡Puedo hablar chileno! No.